Cámaras de seguridad registraron el robo de ocho habitaciones de un edificio de siete pisos de la avenida Calmel del Solar número 1870. En solo 20 minutos los fascinerosos se llevaron dinero y laptops. Eran las seis de la tarde de ayer cuando estos sujetos aprovecharon que la propietaria Pilar Prudencio Chanca de 41 años no se encontraba para hacerse pasar como interesados en alquilar. Es así que utilizando una tarjeta abrieron la puerta de uno de los cuartos que pertenece a universitarios. En mochilas los tres sujetos después de subir a la azotea al observar las luces del pasillo y si alguien los observaba bajaron cargados del hurtado que pertenecería a estudiantes universitarios. La policía viene investigando este hecho. Las cámaras servirían de ayuda para identificar a los delincuentes.